Hard Rock Café presenta a Fernando Echavarria y a Víctor Víctor en su tour Haciendo Punto en Otro Son. Este jueves 29 de octubre a las 10 de la noche, ven y vive un derroche de pasión, emociones y ternura con la familia Andrés de Fernando Echavarria y la banda La Bellonera de Víctor Víctor. Ven a vivirlo este jueves 29 de octubre a las 10 de la noche en el Hard Rock Café. Boletas a la venta en Tickets Express y Hard Rock Café. Información 809-227-0103 y 809-563-1111. Esto se vive solo una vez. Que no te lo cuenten. Otro evento de Emporio Luis Medrano.